La principal causa de muerte en el mundo es la de origen cardíaco y vascular. Nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos suelen avisarnos antes de que ocurra un evento grave. Sin embargo, el desconocimiento, la falta de educación no nos permite consultar a tiempo. Es por eso que hoy te voy a contar los cinco signos o las cinco señales que da nuestro corazón de que algo no anda bien. Los signos 5, los cinco signos de alarma del corazón. Vamos a hablar de cuándo y cómo duele el pecho de origen cardíaco o de los vasos sanguíneos. Cómo es la falta de aire que ocurre por el corazón, que no es la misma que aquel paciente que va a correr o no está entrenado. Cuando se me hinchan las piernas, qué puede significar y qué puedo hacer. Algunas dificultades para dormir que tienen los pacientes cardiópatas, los desmayos y las palpitaciones, que son los signos más frecuentes o los signos síntomas más frecuentes por los cuales consulta el paciente a la guardia cardiológica. Sin duda, una de las causas más frecuentes de consulta a la guardia cardiológica es el dolor de pecho. El dolor de pecho típico del corazón es aquel que se llama angina de pecho o angor que tiene características típicas cuando se debe a del corazón. Es decir, el angor es el dolor de pecho característico de una oclusión o una disminución del aporte de sangre al corazón. Y cómo duele? Hay varias características, pero las principales que deben saber es que el dolor de origen cardiológico inicia ante el ejercicio. Es decir, el paciente típicamente venía caminando y le aprieta el pecho. Generalmente es detrás del esternón, este hueso que está acá, aunque puede ser en el cuello e incluso muchos vienen con dolor de dientes. Algunos pacientes han consultado al odontólogo y se en realidad se estaban infartando. Entonces ocurre mientras que hacemos ejercicio o durante un estrés físico. También es muy común que ocurra a la mañana cuando hace mucho frío y se libera adrenalina en el organismo. Es decir, estrés físico o psicológico y mejora habitualmente con el reposo. Cuando el paciente, el paciente te dice que le duele el pecho cuando camina y mejora cuando se sienta, mejora cuando hace reposo, mejora cuando ese estrés pasa habitualmente. Otro signo característico es que en la guardia, en la guardia cardiológica, cuando nosotros le damos una pastilla especial que vasodilata las arterias del corazón, entonces se dice que el dolor disminuye con el reposo o los nitratos que son estas pastillas o estas drogas endovenosas que yo les hablo. Otras características mucho más conocidas, pero no tan frecuentes, son el adormecimiento, principalmente del brazo izquierdo, de lo que tiene que ver con el los dedos, el anular y el dedo meñique y de la parte interna de la mano. El paciente siente un cosquilleo que coincide con el dolor de pecho. Este es un síntoma que hay que tomar con mucho cuidado porque muchas veces los pacientes con problemas cervicales también tienen problemas de ambas manos, se les duerme o aquellos que hacen una crisis de pánico. Los pacientes que tienen una crisis de pánico muchas veces el corazón le aprieta y sienten un cosquilleo en la punta de los dedos porque empiezan a respirar muy agitados. ¿Saben cuál es la diferencia? Que los pacientes que tienen ángor generalmente no siempre son pacientes con muchos factores de riesgo son diabéticos, hipertensos, obesos, sedentarios, fumadores, a veces utilizan cocaína. Es decir, los factores de riesgo me ayudan a pensar que tal vez si es de origen cardiológico. En cambio, las crisis de pánico generalmente son pacientes jóvenes que han tenido una discusión, que han tenido una pelea y que ya tienen historia de ataques de pánico. Ante la duda, siempre que tengan este dolor deben consultar. Otras cosas también me pueden dar este dolor. Por ejemplo, el espasmo esofágico, por ejemplo, cuando se inflama la tela que recubre el corazón, que se llama pericardio, pero la pericarditis duele de otra manera. Duele en reposo, duele cuando estoy sentado y mejora cuando me pongo hacia adelante. Este entonces el ángor es el dolor que yo quiero que ustedes siempre consulten cuando lo tengan. El otro signo característico es la falta de aire, lo que los médicos llamamos disnea. La disnea de origen cardiológico, una vez más ocurre cuando forzamos al corazón, sea emocional o sea físicamente. El paciente que tiene problemas cardiológicos habitualmente te dice doctor, yo hace un tiempo caminaba cuatro cuadras todos los días. Hace dos meses noto que en realidad puedo caminar dos cuadras y ahora cuando voy al baño siento que me falta el aire. Es decir, la falta de aire, la disnea va progresando lentamente. El paciente cada vez camina menos y se cansa más. Habitualmente es acompañada por tos. Puede ser acompañada o no por dolor de pecho. Y en los casos, los peores casos ocurren reposo, principalmente a la noche, cuando como les voy a contar enseguida. Y eso se llama disnea paroxística nocturna. Es muy, muy típica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es decir, un corazón que no puede bombear sangre suficiente a los tejidos. Entonces, en resumen, prestar la atención a la falta de aire, principalmente cuando ocurre progresivamente en un paciente con factores de riesgo. Este es uno de los signos más o síntomas más buscados. El paciente viene porque se le hinchan las piernas. Eso se llama edema. Ahora, ¿cómo es el edema? Porque el edema puede tener muchas causas. Por ejemplo, el corazón, fallas del riñón, falta de una proteína que se llama albúmina, que mantiene la sangre o el plasma en realidad dentro de los vasos sanguíneos, desnutrición, etcétera. Entonces, ¿cómo es el edema de origen cardiológico? Bueno, el edema de origen cardiológico inicia habitualmente en las piernas. ¿Por qué? Fíjense, es muy sencillo. Nosotros tenemos un corazón que no puede bombear sangre suficiente. Entonces la sangre se va estancando en las piernas, hace presión contra esas venas, esa sangre acumulada en las piernas y empieza a salir. Entonces los edemas empiezan a nivel de los miembros inferiores, principalmente a los tobillos y van subiendo hasta llegar a las rodillas, superan la rodilla, llegan al muslo. A veces los pacientes llegan con edema en el abdomen, a veces llegan con edemas en los brazos y en las manos. Pero lo más habitual es que sea de los dos lados de las piernas y progresivo de abajo hacia arriba, a diferencia de las varices o un coágulo, por ejemplo, que causan edemas solo de un lado habitualmente. Es importante saber que cuando ustedes tienen edema en los miembros inferiores tienen más o menos unos 4 a 5 litros de más de agua. ¿Y cómo pueden saberlo antes? Bueno, se utiliza algo que se llama peso diario a los pacientes que tienen problema del corazón. Muchos cardiólogos les recomendamos que se pesen todos los días. ¿Por qué? Porque supongamos peso 75 kilos. Mañana peso 76. Puede ser que tenga un poco de materia fecal, que no haya ido del cuerpo, que no haya orinado. Pero si hoy peso 75, mañana 77, pasado 78, al día siguiente 79, eso es acumulación de líquido. Y recuerden, cuando ustedes tienen edema, ya tienen 4 a 5 litros de más. Entonces, con un simple pesaje diario, si ustedes aumentan más de un kilo, un kilo y medio de un día para otro, tienen que sospechar que están empezando a retener líquidos, especialmente si ustedes tienen insuficiencia cardíaca. De esta manera no llegamos tarde, porque muchas veces cuando tenemos los 4 o 5 litros en las piernas, también las tenemos en el pulmón, también las tenemos en las pleuras, es decir, una tela que recubra el pulmón y muchas veces ese paciente llega tarde. Hay que internarlo. Hay que hacer una cantidad de cosas que tal vez lo pudimos haber prevenido si lo tratábamos a tiempo. ¿Cómo? Pesándonos diariamente o estando bien atentos a la presencia de edema. Hay algunos pacientes que toman una droga que se llama amlodipina, que no tienen problema del corazón, tienen hipertensión arterial. Entonces toman amlodipina. Uno de los efectos secundarios más frecuentes y por los cuales los pacientes más dejan la amlodipina es porque genera edema de miembros inferiores. A tener en cuenta esto también. Ahora, hay muchas veces que el edema es de origen renal. Los pacientes renales habitualmente tienen edema que empieza en los párpados y de ahí va hacia abajo y es general. Y por otro lado, el paciente con insuficiencia cardíaca es muy curioso porque el edema aumenta con el pasar de las horas. Es decir, el paciente con insuficiencia cardíaca tiene más edema al final del día. ¿Por qué? Porque todo el día estuvo caminando, haciendo cosas y forzó al corazón. Entonces llegada la tarde, los edemas aparecen y cuando él se acuesta a la noche, el corazón ya no debe vencer la gravedad y tiene muchas menos sangre que bombear. Entonces los edemas empiezan a reabsorberse. Entonces se dice que clásicamente el paciente con insuficiencia cardíaca se acuesta con edema y se levanta sin edema. Esto es un signo clásico. Dificultad para dormir. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen varias dificultades para dormir, pero una de las que más nos llama la atención es lo que se llama VPN disnea paroxística nocturna. Es un síntoma, un síntoma clásico que el paciente con insuficiencia cardíaca nos cuenta. Él dice que cuando se acuesta empieza a toser, se duerme, pasan unas horas y se despierta muy asustado, con mucha falta de aire. Generalmente prenden un ventilador para que les entre el aire, abren una ventana, tosen, 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 escuchan un burbujeo y escupen un líquido de color blanquecino, un líquido a veces asalmonado, rosado. Esto se llama disnea paroxística nocturna. Y recuerden que les dije que la mayoría de la sangre, un 30 al 40 por ciento están en las piernas. Tenemos un corazón que no puede bombear adecuadamente. Cuando nos acostamos, ese 30 por ciento viene de golpe al corazón y se va acumulando. Y esos edemas recuerdan se van reabsorbiendo. Entonces el corazón tiene cada vez más sangre que bombear y no puede hacerlo. Pasados dos, tres horas después de que nos acostamos, el corazón empieza a fallar y los pulmones se acumula líquido. Y por eso tenemos este síntoma que es disnea paroxística nocturna. Otra cosa dificultad para dormir es la tos. Entonces los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mucha tos, principalmente nocturna. Y otro de los signos es que se levantan mucho a orinar. ¿Cuándo? Durante la noche y por eso no pueden dormir. Es clásico hacerle una pregunta a los pacientes con insuficiencia cardíaca o con daño cardíaco y decirle Señor, ¿con cuántas almohadas usted duerme? Y ellos te dicen lo siguiente. Doctor, duermo con tres almohadas, con cuatro almohadas. ¿Por qué? Porque duermen casi sentados, no duermen horizontales, sino que duermen con la cabeza más hacia arriba. Esto hace que la sangre se mantenga en las piernas y que el corazón no sea forzado. Es decir, ellos sin darse cuenta están tratando de poder darle un respiro al corazón. Y es un síntoma típico preguntarle al paciente con cuántas almohadas duermen. Si has tenido problemas para que nuestras clases te lleguen, hace clic como te mostramos a continuación en suscribirte y activa la campanita. Otro de los síntomas preocupantes, casi el último son los desmayos. Los desmayos llamados en cardiología o en medicina síncopes son muy preocupantes. Habitualmente cuando el paciente tiene factores de riesgo, hipertensión, un corazón enfermo, antecedente de muerte súbita y es un paciente más bien grande. No nos preocupa tanto cuando es un paciente más bien joven que se desmayó estando principalmente en reposo, no haciendo ejercicio o no estando parado. O cuando hay mucha gente que eso generalmente es de tipo vaso vagal se llama. Es decir, la persona cuando está rodeada de mucha gente se desmaya. ¿Por qué? Porque algunos nervios se activan y esos desmayos son de bajo riesgo. En cambio, el paciente adulto, el paciente con factores de riesgo, el paciente que tuvo un infarto, etcétera. Los síncopes generalmente son de alto riesgo y se puede ver a una arritmia, se puede ver a un infarto, se puede ver a un coágulo y hay que consultar. Hicimos una clase extensa de palpitaciones. La pueden ver aquí que esperamos que les sirva y les saquen todas las dudas sobre palpitaciones y arritmias. Estos son los cinco signos de alarma del corazón. Espero les haya resultado útil. Un gran abrazo. Chau, chau.